Una avioneta de la empresa Australian Corporate Jet Centers que se dirigía a la isla King, en Australia, se estrelló cerca del aeropuerto de la ciudad de Melbourne, poco después de despegar, dio. El vuelo Charter VHZCR llevaba cinco personas a bordo. En una grabación capturada en el sitio del accidente se ve un edificio con el techo quebrado de que se elevan columnas de humo, también se puede observar los restos de la aeronave accidentada envueltos en llamas. La avioneta VHZCRF B-200 Super Kinger se estrelló contra las instalaciones del centro comercial de FOS Endon, alcanzando parte de sus fragmentos la carretera Tuya Marine, lo que obligó a cortar la circulación. Otras carreteras en la zona también han sido cortadas por el accidente.